Hola soy Mau y en este vídeo te voy a enseñar a preparar el café d'algona. Es un café pero está muy interesante porque lo que hacemos es hacer una espuma con el café, entonces servimos leche con hielos y luego la espuma arriba, mezclas y queda muy muy bueno. Les platico lo que voy a utilizar son dos cucharadas de azúcar blanca, yo ya lo hice con azúcar blanca, hay gente que lo ha hecho con azúcar o sea con un endulzante artificial y dicen que funciona, no sé si quieren probarlo, dos cucharadas de café soluble, no es café molido, es café soluble y dos cucharadas de agua caliente, entonces la misma proporción para los tres ingredientes. Yo voy a mezclar con un globo, hay gente que lo ha mezclado con un tenedor y funciona bien y yo les recomiendo que tengan a la mano una espátula para poder integrar bien los ingredientes. Un tazón un poquito grande, no lo hagan en un tazón chico porque va a ser difícil de batir. Primero agrego al tazón azúcar, el café soluble y ahora el agua. Lo que voy a hacer es mezclar con el globo y lo que va a hacer esto es que voy a incorporar aire. Yo les recomiendo que inclinen un poquito el tazón porque como no es mucho líquido va a ser un poquito difícil de poder incorporar aire. Hay gente que lo hace con una batidora eléctrica, queda más rápido y es más fácil y no batallan tanto, pero vean como con el globo con poquito tiempo ya se empieza a hacer un poquito más claro. La mezcla ya no se ve tan oscura y es porque estamos integrando aire. Hay un poquito de burbuja, se ve un poquito más claro y hay que batir un poco. Hay que batir por cinco minutos aproximadamente o un poco más. La idea es que integremos mucho aire, vean que diferente se ve ahora. Pero lo suficiente, necesitamos seguir batiendo para que formen picos. Ahorita si ven es muy muy líquido. Lo que queremos es que se haga como una espuma un poquito firme. También por eso tengo aquí esta espátula. Lo que quiero es estar bajando un poquito lo que nos vaya quedando en los costados. Ahorita es fácil porque está todavía un poquito líquido, pero ahorita que haga más espuma vamos a necesitar integrarlo otra vez. Y necesitamos fuerza, paciencia para que quede. Vean como va cambiando la consistencia y el color. Ya tiene mucho más aire y yo creo que así va a ser más fácil. Sigo batiendo. Ahora yo con el mismo globo puedo integrar un poquito todo lo que va quedando a los lados y sigo batiendo. Pero si ustedes batallan un poquito más con eso, utilicen esa espátula. Vean como ya está formando un poquito. Un poquito de hilo y se mantiene, pero todavía falta un poquito más. Voy a integrar un poquito aquí, raspar los lados y seguir batiendo. Ven como el pico ya se forma mucho más firme. Ya tenemos lista nuestra espuma. Pueden batir un poquito más, pero yo creo que ya está listo. Ahora, consideren que utilizamos dos cucharadas de café soluble. Es muchísimo café. Entonces no se vayan a servir toda la espuma en un vaso porque va a ser muchísimo. A menos que tomen mucho café si utilicen toda la espumita. Pero yo creo que con esto o con la mitad es suficiente. Ahora vamos a servir. Vean cómo quedó. Súper, súper firme. Ahora servimos un vaso con hielos, un poquito de leche o un muchito de leche. La que ustedes prefieran. Yo estoy usando leche de almendra. Y un poquito de la espuma. Les digo, no le agreguen toda porque va a ser muy cargado este cafecito. Si quieren pueden agregar un poquito más de azúcar. Si les gusta el café más dulce, pueden agregar más azúcar. Si creen que está un poquito cargado, pueden agregar más leche. Pero básicamente ya está nuestro café. Les recuerdo la receta. Dos cucharadas de azúcar blanca, dos cucharadas de café soluble, dos cucharadas de agua caliente y ya tenemos listo nuestro café. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a darle clic al botón de suscribirse para poder ver más videos como este. Y si aún no me siguen en redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como MauCocinaDeTodo. Servimos así. Mezclamos un poquito. Y ahora sí, listo para tomar.